Tractor, tractores, palas cargadoras, viales, de forraje, motoniveladoras y autoelevadores, servicio técnico y repuestos. Ahora tu maquinaria a cero kilómetro, precio contado en seis cuotas, sin interés. Tractor de Víctor Gramajo. El objetivo de esta conferencia de prensa es presentar un nuevo móvil que hemos comprado hace poquito y que va a ser para el servicio de redes de nuestra cooperativa. De los cuales nosotros, es uno de los últimos que hemos comprado, de los siete que hemos comprado este año, y una inversión más o menos de 2.200.000 pesos, de los cuales nosotros lo hemos adquirido con plata genuina de nuestra cooperativa, y que podemos dar el agradecimiento a los socios, porque hemos podido hacer una inversión de este tipo para mejorar todos los servicios en la cooperativa. Sin duda que, bueno, el motivo de esta presentación era de la camioneta que tenemos acá a la derecha, que es una camioneta Amarok Volkswagen, con una inversión de 312.000 pesos, adquirida hace pocas horas. Esto va a estar destinado a la parte de redes. También tenemos una ambulancia, que ustedes la están viendo, para ese servicio tan importante, que demandó una inversión total de 335.000 pesos. Fue adquirida en el año 2014, pero también cumplimos en informar a todos las inversiones, y en qué se destina lo que aporta cada uno de los asociados de la cooperativa. Está faltando llegar una hidrogrúa, que es toda una camioneta con hidrogrúa, y en total con todo el montaje de grúa, horquillas, estabilizadores, y demás. Hay el móvil 110 para facturación, para facturación que fue adquirido en junio de 2014. Es una camioneta Volkswagen, con una inversión de 122.476 pesos. Para el servicio de ese espejo se adquirió un móvil, de la cual también después fue todo carrozado, y destinado para ese servicio tan sensible, para todos nuestros asociados en momentos tan difíciles. Eso demandó una inversión de 80.000 pesos. Para el servicio de internet, de Sendonet, adquirimos en el año 2014 una pick-up Volkswagen marca Saveiro, por una inversión de 119.630 pesos. Para la planta hormigonera, y como la fábrica de premoldeados, hemos adquirido también una camioneta marca Volkswagen Saveiro, cabina simple, por 119.630 pesos. Y lo que es más vistoso de todo, que es lo que está en el último de los móviles, que es la pala cargadora, que fue adquirida en mayo de este año. Una inversión más que importante, una máquina de gran porte, ya sea para la fábrica, como para la planta, la fábrica de premoldeados, como la planta de hormigón, que tiene un balde multipropósito con aire acondicionado, alarmas, relojes analógicos, una inversión de 633.484 pesos. Y como dijo el vicepresidente, cargo de la presidencia, Omar Luna, la inversión total en el año 2014 y 2015 es 2.121.912 pesos. Esto cumplimos en informarlo de que estamos invirtiendo, invirtiendo en móviles, que se hace todos los años, y si algunos de estos móviles no habían sido presentados oportunamente, por eso aprovechamos la oportunidad para mostrarlos a la sociedad. Así que estamos nada más y nada menos invirtiendo en lo que es nuestra cooperativa y estamos dándole las herramientas necesarias a cada servicio para que podamos ser cumplidos como corresponde. Nosotros, para aquellos que dicen que la cooperativa está fundida, nosotros tenemos los sueldos al día, nosotros el último día hábil de cada mes ya están a disposición los sueldos de los empleados, tenemos los proveedores al día, y todas las obligaciones que la cooperativa tiene para cumplir, los tiene totalmente al día, y bueno, está a las claras la inversión. Nosotros estamos presentando ahora que hemos comprado en este último año 7 móviles con una inversión de 2.200.000 pesos, o sea que eso da a las claras de que la cooperativa goza de muy buena salud. En el caso de la localidad de San Pedro hemos ampliado la sala velatoria, en la localidad de La Paz también una ampliación de la sala velatoria que pronto la vamos a estar inaugurando, y también una obra muy importante que va a ser para el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad. Estamos haciendo una estación transformadora en la planta de postes de nuestra cooperativa, ya apegado a la planta de gas, y bueno, eso va a ser también muy importante porque vamos a dividir en dos la ciudad, en norte y sur, a los fines de que podamos tener un mejor servicio para las épocas que demanda mayor consumo en los casos de invierno y en verano. Y bueno, seguimos trabajando, estamos totalmente abocados a la compra de este nuevo transformador, no a la compra, sino a la... Haciendo los trámites necesarios en el EPEC a los fines de que este transformador esté lo cuanto antes posible aquí en Villa Dolores para que podamos tener un mejor servicio y teniendo en cuenta de que nuestra capacidad de alimentación de la planta está colapsada, así que necesitamos más potencia para poder brindar un mejor servicio. Así es, nosotros justamente estábamos haciendo esta estación transformadora en la planta de postes a los fines de que el servicio sea mucho mejor. En el caso de que haya un corte de servicio generalizado, nosotros dividiendo en dos la ciudad, nos va a permitir trabajar mucho más cómodo y poder tener mejor potencia. Y como decía anteriormente, la gestión es el transformador en el EPEC a los fines de mejorar sustancialmente la calidad del servicio. Bueno, sí, es uno de los proyectos que tenemos. Tenemos que seguir avanzando con lo que ven ustedes acá atrás, que es la fábrica de premoldeados. Tenemos los blocs, que están marchando muy buen ritmo y debemos agradecer a todos que confían en la compra de estos productos. bloc de 13, bloc de 20, financiados con calidad controlada. Eso ayuda, de cierta forma, a aquellos que quieren ampliar o construir su vivienda. También el hormigón marcha también a buen ritmo. Estamos en este momento, se está pavimentando la calle Cárcano, se está doquinando la calle Independencia, también al lado de la nueva terminal de ómnibus. Así que eso son todos con productos que salen de acá. Gracias. 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 Gracias.